nos piden resolver la siguiente expresión numérica 6 más 6 dividido entre 2 y multiplicado por 1 más 2 tenemos una suma una división una multiplicación y dentro del paréntesis hay una suma primeramente resolveremos la suma que se encuentra dentro del paréntesis entonces tenemos 1 más 2 que es igual a 3 escribimos nuevamente 6 más 6 dividido entre 2 y multiplicado por 3 ahora nos ha quedado una suma una división y una multiplicación la división y la multiplicación tienen jerarquía sobre la suma como en la división y multiplicación no existe jerarquía entre sí lo que se hace es realizar la operación que se encuentra de primero yendo de izquierda a derecha es decir primero dividimos 6 entre 2 dividimos 6 entre 2 que es igual a 3 nos queda 6 más 3 multiplicado por 3 ahora tenemos una suma y una multiplicación la multiplicación tiene prioridad sobre la suma entonces nos queda 6 más 3 por 3 que es 9 finalmente nos queda una suma 6 más 9 que es igual a 15 y esa es nuestra respuesta entonces marcamos el literal b 15 y y y y Gracias por ver el video.